¡Hola! ¿Qué tal? Estamos nuevamente en Minecraft, en Apocalipsis, en un mundo apocalíptico, no me acuerdo, pero vamos a continuar, y en esta ocasión, no sé qué tan bien me estoy escuchando, principalmente porque estoy grabando con unas diademas que me regaló mi novia, y pues ahorita estoy probando, así que no sé qué tan bien se va a escuchar. He añadido más mods, precisamente son mods que pueden mutar, que pueden mutar, y antes de nada voy a ir a Mod Option, y vamos a modificar la opción para que los zombies, en teoría, pudieran, o puedan, este, abrir las puertas. Dice, bueno, no pude modificar eso, pero pues, bueno, nos habíamos quedado que estábamos luchando contra el zombie, ay, aguanta, ¿qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oigan! ¡Oh, no! Mientras que no me aparezca un pequeño no hay problema, la verdad. ¡No, hijo de tu madre! Justamente digo que no me aparezca a ningún pequeño, y me aparecen dos desgraciados acá, perseguiéndome, y los desgraciados no sé si me voy a matar, me voy a matar! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Déjenme comer a gusto, porfa! ¡Ok! ¡Ok! ¡No hay temor! ¡No hay temor! Todo aquí va a ser solucionado... ...a la muerte, yo digo, porque, pues... ...morimos. Antes que nada, voy a poner un comando para saber cuántas veces morimos. Se supone que ya podemos ver la cantidad de muertes que vamos a morir. Bueno, la cantidad de muertes que tendríamos una vez que moramos primero. Y en esta ocasión, no sé por qué no se me bajaron los niveles de experiencia. Supongo que es por el mod de las tumbas. Y qué bueno que le agregué, la verdad. Porque si no, esto hubiera sido algo muy feo. Muy feo. Adiós, ya me voy. Con cuidado. Ah, ya sé por qué no corro. Ah, ya sé por qué. Me culpen. Yo pensé que no podía correr, pero pues no puedo. Y es que estoy jugando en la computadora de mi novia. Y, pues, tenemos diferentes controles asignados para correr. Ella corre con la Z, con la C. Y yo corro con la R, así que estoy un poco... Ah, me chica. Bueno, chicos. Hemos encontrado una cueva natural. Espero que no aparezcan mobs, 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 mobs especiales. Especialmente también deberían de aparecer mobs especiales. Como, por ejemplo, que es un creeper genia o algo así. Cosas muy extrañas. Este, a ver, veamos que tenemos. Vamos a organizarnos. Bueno, chicos. Estuve minando un poco, pero, pues, la verdad, no veo muy claro si se generan minerales también. Que, pues, ahorita llegué a la conclusión de que no. Así que voy a salir un poco para conseguir ya sea comida, o ver si encuentro alguna forma cositas interesantes. Pero vamos a matar a los zombies. A la araña, a la araña. Zombie, araña. Zombie araña, zombie araña. Y casi me maten. Casi me maten. A ver, vamos a unirnos por acá a conseguir ya madera que estamos. A mí me gustaría poder construir, construir algo para que no nos perdamos. Porque tengo pensado salir a explorar un poco. Pero siento yo que lo idóneo sería mejor en la mañana, esperarme en la mañana. Y por mientras, este, vamos a crearnos un hacha. Porque ya no tenemos. Escucho zombie. Eso está por acá. A ver, zombie, 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 zombie. Estaría genial que en el mod también contemplara que envíen estos recursos. Ok, andamos muy bajo de vida. Cualquier pedo que nos echen, pues, básicamente, nos mata. Ok, si son bastantes, eh. Bastantes. Bastantes. Ahí está. Son bastantes zombies. Ahí también van a ver también como la espada va a empezar a disminuir muy tonto. O sea, se va a romper fácilmente. Qué hijo de eso chingada madre. Qué hijo de eso chingada madre. A ver. No peguen, eh. No me estén pegando porque si me pegan ya valí. Valí bien bonito. O sea, básicamente son un montón de bombs. Vamos. Así que, vamos a ver. He encontrado... Qué cositas interesantes. Pero, vamos a ponernos aquí en lugar seguro. Ponen que aquí no deberían de pasar tan fácilmente. ¡Hijo de su madre! Pequeño hijo de su madre. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Su hija de su madre. El pequeño tuvo que venir acá. A arruinarnos. Nuestro gran y genial plan. Pero, ahora sí. ¡Qué rayos! Allá cae un rayo. Pero, vamos a agarrar acá. Bueno. Pues, tampoco es que sea así muy genial, ¿no? Y algo que me gustaría saber es si, de casualidad, se puede regenerar. O sea, que el loot te aparezca. O solamente hasta donde encontraste ya. Porque si es así, pues, entonces vale la pena dejar los cofres. Pero, si es lo contrario, pues, entonces está bien que nos luzcan. Lo llevemos para que no tengamos que refutear, este, cofres por nuestra parte. Yo voy a seguir por este lado. Lo que más es matar a los pequeñines. Porque son los que dan más problemas. Puesto que su hitbox no es muy grande, la verdad. Así que a nosotros nos conviene ir matando a los pequeñines. Vamos a poner esto para acá. Y ver si encontramos más estructuras. De hecho, estoy viendo una acá. Justamente, ahorita que acabo de decirlo. Aparece una estructura de estas. Que nos da un poco de comida. Pero, tampoco es que sea comida así súper importante, ¿no? No. Padre, trigo y cuerdas. No. 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 A ver. ¿Tú que tienes? Ah, son tres, eh. No se notaba. Por el tema de que venían juntos los todos. A ver. No, mi jodas. A ver. Vamos a meternos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me disparó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chavo? Ok, no sé, pero ya me dio miedo. ¡Ya me dio miedo! Escucho un zombie, pero no sé dónde está. Ahorita me golpearon, pero no sé quién fue. Bueno, vamos a preparar un poco de comida. A ver. Por si hay algún zombie invisible. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, santa madre de la montaña! ¡Santa madre de la montaña! Por donde nos vemos. Vaya que sí caminamos algo, eh. ¡Ay, Dios mío! X삶 разгulso... X삶... Xer... Xer... Y gospel... Xer... Y saintwig... Xer... Y... ALL... Xer... Y... Xer... Y... Xer... Y... Y... Xer... Ah, mira, aquí está mi tumba, aquí está mi tumba, no la había visto, eh, ventajas que encontramos mínimo un lugar donde podemos hacer una mini, mini casita, donde los zombies no nos van a poder hacer nada, y dice que debemos estar preparados porque se viene la invasión, y de hecho ahí se ve el primer zombie de la invasión, este, me gustaría que hubiera sido más épico, me hubiera gustado no haber muerto también, porque pues, no me termina de gustar, que bueno que no haya arqueros, si no, estaríamos totalmente muertos, eh. Los, miren, escucharon que, básicamente, rompieron, la, el cristal, no, hijos de su madre, oye, no mante, no, 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 no me jodas, 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 porfa, o sea, si tuviéramos una casa, como tal, eh, a lo mejor, si se notaría bastante, estoy pensando en hacer una casa, para la siguiente invasión, y también hacer un coliseo, para que nos pudieran atacar y hacer cosas. Solamente son los que tienen pico, o que es lo que pasa acá, porque la verdad, no sé muy bien, al menos ahorita, pues, de cierta forma, con la estructura que hemos estado manejando y empleando, si nos ha servido, la verdad, oye, eso que me dejaste abajo es carne podrida, se ve muy rara y muy distinta, los pequeños que la verdad, me chocan, me chocan, toma, 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 muere, puedes morir, Toma, y, pues, ya sobrevivimos a esta invasión, eh, a lo mejor, no como hubiera sido padre, pero, pues, pudimos sobrevivir, este, aguanten, déjenme checar, que podemos hacer, porque los zombies vienen tras de nosotros, y, pues, profesionalmente, vamos a ocupar esto, eh, voy a regresar a casa, ¿Cómo lo voy a hacer? La verdad, no lo sé, voy a intentar dar una vuelta, pero no sé si vaya a dar una, una vuelta correcta, vamos a agarrar esto, vamos a hacernos una pala, y, pues, ah, mira, una pala no era, era, Y, pues, bueno, yo creo que hasta aquí dejaríamos, ah, el video de hoy, eh, no tengo piedra, no, necesito ser, eh, un pico para, conseguir piedra, Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí dejaríamos el video, como dije anteriormente, eh, espero que te haya gustado, cualquier recomendación, te lo agradecería, si me lo dejas por los comentarios, Y, pues, si quieres que siga subiendo esa serie, pues, solamente la veo una persona, jajaja, por favor, ponle, 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 diga, hola, yo estoy subiendo esa serie, saludo, salúdame, y, saludo, pues, bueno, eso sería todo, adiós, Me cago en la leche,